Hola, buenos días, compañeros, ¿sí? ¿De qué nombre está llamando, por favor? Cuelgue, por favor, en este momento le voy a verificar su llamada, ¿está bien? Ya, ya, sí, cuelgue, cuelgue, ya salimos enseguida. ¡Vamos, vamos! Ser bombero voluntario en el Perú es un acto que muestra la profunda responsabilidad de las personas y el servicio y amor al pueblo. En Suyana tenemos tres compañías, la Suyana 43, Bellavista 117 y Maizavilca 191. El Cuerpo de Bomberos del Perú está cumpliendo 155 años. Este es nuestro homenaje y la forma de reconocer el trabajo, el sacrificio de estas grandes personas. Recuerdo que estábamos en el estadio, en Campeón del 36. Bueno, en esa época todavía no existía el Canal Vía. Tuvimos que atravesar el Canal Vía para rescatar a una persona. ¿De qué se trataba? Acudimos al lugar después de haber prendido una cuerda en el ancho de la quebrada. Acudimos a una señora, el brazo de su esposo y a su vez la señora tenía un bebito recién nacido con el cordón umbilical aún ahí. Nos ha tenido que rescatar a la señora, la cogí en brazos e ella con el bebé. Atravesamos la quebrada, su esposo se desmayó en el trayecto. Nosotros entregamos a la señora al hospital. La verdad no sé ni quién es y tengo entendido que el niñito creció y se desarrolló sano. Este es de lo que más recuerdo de la lluvia del 83. Nosotros, el Bombeo de Voluntarios, estamos dispuestos para acudir a cualquier emergencia durante las 24 horas del día. Para nosotros es lo fundamental servir, quizá por el espíritu de solidaridad y el amor al prójimo. Actualmente, el aporte que hacen algunas instituciones de manera especial de la Casa Municipal Ocidiana, estimula a los bomberos porque nos permite tener un mejor material y brindar un mejor servicio a la comunidad. Antiguamente no. Nosotros los bomberos antiguos teníamos que hacer bailes, organizar fiestas para poder pagar servicios o reparar las máquinas obsoletas. Y en ese momento, para buena suerte nuestra y la comunidad, tenemos tres máquinas nuevas. Vamos a lateralizar hacia el lado derecho de ella. Señor, un momento, por favor. Ya vamos a ayudarnos. No se preocupe. Ya. Estás seguro. ¿Listo para bajar? Listo. Uno, dos, tres. ¡Baja! ¡Más bonito! Mi nombre es Marcos Enrique Huiman Agurto. Capitán, Jefe de la Compañía de Bomberos, Maizavilca 191, que pertenece al Distrito de Marcavelica. Soy voluntario con orgullo y mi vocación es servir a la comunidad las 24 horas del día. Estamos pretos a apoyar a nuestros hermanos que en algún momento están en desgracia. Aquí están los bomberos voluntarios, con su lema Dios Padre Humanidad. Bueno, para ser bomberos voluntarios hay que tener amor a la institución, cariño y ante todos. Quien habla viene de sangre de bomberos, ¿no? La cual mi primer hermano fue bombero cuando estaba el comandante Amador Agurto Perón. El cariño que uno tiene, los hijos también lo llevan. Porque quien habla tiene sus dos hijos en la legueta de institución. Un ateniente y un subteniente, las cuales han venido apoyándome como cuando he tenido el cargo de jefe de compañía. Nuestra función, nuestra labor es de prestar ayuda a todas las personas que se encuentran en inminente peligro, ya sea en un accidente vehicular, una emergencia médica o en un incendio. Es agradable pertenecer a esta gran institución, ya que constantemente estamos en una preparación técnica y profesional, la cual la entregamos a la sociedad cuando sea requerida. También es el mundo de nuestra nación. ¡Gracias! 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 En términos generales, el departamento de FIULA está bien equipado. Hemos logrado del gobierno regional seis unidades contra incendios y volváis. El 20 y el 21 de diciembre deben estar entregando dos más. Tenemos ocho equipos totalmente nuevos, con todo lo necesario para poder combatir el incendio. Gracias al apoyo de la Graña Montever en Negrito, tenemos no solamente un cuartel, sino una unidad nueva, que sumarían nueve, una ambulancia de primera generación en Sechura. Tenemos un carro también de última generación. O sea, el departamento de FIULA, en términos generales, está modernizado. En el caso de FIULA también tenemos unas tres compañías bomberos bien equipadas. No faltan solamente los equipos de protección personal y a punto de que nazca una nueva compañía en el sector oeste. Mira, me siento contento, realizado. Doy gracias a Dios porque me ha dado esta misión de poder servir a mis semejantes. Quisiéramos que más jóvenes se inspiran, que tengan también en cuenta que ser bomberos también es una forma de servir a sus semejantes. La mayor parte de jóvenes prefieren dedicarse, inscribirse en clubes sociales o clubes de diversión. Nosotros, hace tres años, cuatro años, hemos instalado aquí durante los meses de verano la Escuela de Minibomberos, con la finalidad de incentivar a los niños. Esta Escuela de Minibomberos siempre nos ha apoyado a la Tapa Municipal con polos para los niños, gorros y algunos premios. Y cuando tenemos la clasura, los certificados también los extiende la Caja Municipal. Y los bomberos voluntarios, que estamos de instructores, y todo el personal que quiere, que sea, se adhiere para cada domingo, invitarle a los niños un pequeño refriquete. Eso es de parte de nuestro pepudo, que nosotros financiamos ese pequeño refriquete. Paso al retiro de acuerdo al reglamento cuando cumplo 70 años. Todavía me faltan cinco años y pienso continuar en esta actividad. Y si Dios permite que me retire a los 70 años, de todas maneras estaré viniendo a la compañía para apoyar a los muchachos, o cuando salga de emergencia quedarme de RT o de operador de radio. Sobre todo incentivar a los muchachos, porque a veces vale mucho la experiencia de nosotros para transmitirla a los jóvenes que se están haciendo bomberos voluntarios. ¡Cuál es la señora! Cuando salgaen se suscríbete al canal. ¡Cuál es la señora! ¿Cuál es la señora? Pues, cuáles, ¿cuál es la señora? Si, cuáles, ¿cuál es la señora? ¡Cuál es la señora! De esta señora! ¡Suscríbete al canal!